Ya sabe que este espacio también es para el Museo Interactivo Papagayo, que siempre nos trae temas muy interesantes, no sólo para los padres, prácticamente para toda la familia o los que convivimos con niños. Puede ser tío, primos, incluso hasta los vecinos que convivimos con algún pequeñito, somos ejemplos de ellos. Así que esta mañana estoy muy contenta, por supuesto, que me acompañe Carlita Carrillo. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, Mara, muchas gracias. Aquí estamos otra vez con un tema súper importante, y es que hoy vamos a hablar acerca de los sustos en los niños. La verdad es que lo podemos tornar como algo de broma, ¿no? Como algo que no es tan importante, pero sí es muy importante el susto que puede llevar un niño. ¿Qué conlleva ese tipo de temas? Mira, Mara, fíjate que investigando acerca de los temas importantes que les podríamos traer, nos damos cuenta que se ha vuelto tendencia, que se ha hecho viralísimo el hecho de que tú puedas asustar a un niño. ¿Y qué es lo que tú percibes cuando asustas a un niño? Bueno, pues el sentimiento negativo de él, el pánico, la ansiedad, y sobre todo las risas, ¿no? De parte del cuidador o del adulto que lo está grabando. Entonces, es importante que ustedes sepan que esto es totalmente negativo para ellos, es contraproducente porque además de que el niño pasa un mal rato, también tiene cuestiones negativas en su desarrollo del sistema nervioso. Entonces, pensaríamos que no, ¿verdad? Claro. Que nada más es cuestión de autoestima, pero ¿qué creen? Tampoco es bueno para el sistema nervioso de un niño que esté en completo desarrollo. Me estabas comentando algunos ejemplos simples, por ejemplo, el de las máscaras, ¿no? Las máscaras o algún juego que el adulto quiera, pues, darle a su hijo, pero implica miedo. Yo creo que en el momento en donde el niño ya está sintiendo miedo, preocupación, es momento de parar. Así es, María. Fíjate que aparte de las máscaras que ahorita están en tendencia, pues, es la época o la temporada. Claro. También existe el típico juego donde le tiran agua al niño en la cara para ver su reacción. Hasta de bebés, ¿no? Así es, de bebés. Esto es increíble que nosotros como adultos lo estemos haciendo inclusive con bebés que no tienen la capacidad de saber si realmente está haciéndolo de verdad, es una agresión para ellos, porque su estructura de pensamiento no está fortalecida. Entonces, ellos están percibiendo una agresión de parte de su cuidador. Y ahí nosotros afectamos el vínculo de apego y la autoestima. Yo creo que es muy importante lo que comentas. Los primeros años de vida del niño es donde uno va a ser el vínculo de confianza, de comunicación. Pero si lo que estamos haciendo como padres de familia es totalmente lo contrario, más adelante no vamos a tener comunicación con nuestros hijos. O bien va a ser de un modo ya con miedo, ¿no? Sí, así es. La confianza se pierde principalmente, pero otra de las cosas que suceden es que el niño tiene problemas para alimentación, ya no quieren comer, problemas para conciliar el sueño también, tienen vergüenza, tienen crisis de ansiedad, sus llantos ya son más constantes y prolongados y sobre todo existe una inseguridad tremenda que el niño no se va a sentir seguro ni en su propia casa. Claro, y lo peor que puede pasar también es que ya lo vea algo normal, lo pueda aplicar también, por ejemplo, con sus amiguitos de la escuela, que esto puede conllevar a conductas violentas también. Así es, Mara, y aparte de las conductas violentas, el hecho de que nosotros normalicemos estas conductas en los niños, lo único que dejamos ver es que es adecuado agredir a otra persona. Y además, pues se considera de que si la persona, si tú lo estás haciendo porque quieres que el niño supere un miedo irracional, bueno, dices, probablemente, pero no, no va a suceder, lo primero que va a pasar es que el niño va a ser afectado, tú te vas a reír y entonces se considera una parte de agresión o de sadismo de parte del adulto. A ver, ¿a quién de los adultos nos gustaría que nos llamaran por teléfono y nos dijeran una mala noticia? Y luego, eh, no te pongas así, es una broma. Claro, totalmente. Oye, es muy delincado. Claro, sí. Ahora, si ya pasó, a lo mejor ahorita padres de familia dicen, sí, tristemente, yo ya lo hice, ¿cómo podemos volver a conectar con nuestros hijos o qué tenemos que ya de plano evitar? Fíjate que la temporada se presta para eso, para que nosotros hagamos ahí un enlace con los niños y les mostremos de que, mira, en esta temporada se venden estas máscaras porque se celebra esto, tú tócalo, mira, no es real, son máscaras de hule, de látex, de lo que sea, y entonces decirle, no te tienes por qué asustar, si tú en algún momento te sentiste agredido, perdón, se vale pedirle perdón a los niños y entonces intentar que el niño vuelva a tener esa confianza que ya perdió. Perfecto, la verdad es que es un tema muy interesante, un tema que, como bien dices, pareciera que no va a aplicar en los niños, pero claro que sí, y a la larga más. Siempre están activos a través de sus redes sociales, Carnita. Así es. Pati, ¿qué estás haciendo? Sí, estamos en nuestro maravilloso programa de Asombrosamente Papagayo, los sábados a las 9.30 por este canal. Si no les da tiempo, no se preocupen, lo tenemos también en nuestras redes sociales, la más activa es Facebook, que es Museo Interactivo Papagayo Tabasco, y ahí subimos contenido todos los días, por ahí, alrededor de las 11 de la mañana. También tenemos un TikTok, que también es Museo Interactivo Papagayo, entonces, muy activos. Sí, totalmente. Queremos invitados a TikTok, ya quiero que me inviten. Están muy activos también por ahí, y la verdad es que ya los extrañamos, ojalá muy pronto, muy pronto podamos de nueva cuenta estar con ustedes, pero vamos a cuidarnos bastante, que esa es la invitación que también ustedes hacen, y que estén en casa con actividades que ustedes nos ponen. Así es, Marita, muchas gracias. Bueno, continuamos, por supuesto, con más...